Buenos días, Presidenta de la Comisión y a todos los integrantes y al Diputado Herales. Bienvenido, Secretario, a esta comparecencia del tercer cuarto año de gobierno. Creo que es fundamental, sin tratar de buscar o de generar polémica, o muchas de las veces, sin tratar de generar protagonismos. Creo que el tema del campo de por sí es un tema complicado y es un tema que no es de ahorita. Como dice el Diputado Herales, desde que nació el Estado y por X o por Y, pues la población crece, la demanda crece, obviamente los presupuestos igual deben ir a la mano. Pero es fundamental el poder, aquí donde estamos hoy, lejos de buscar o generar esa polémica, es buscar alternativas de cómo podemos nosotros contribuir como Congreso, como Comisión, el ir generando alguna estrategia, alguna expectativa que nos permita tener los recursos idóneos o prioritarios para atender temas fundamentales, sobre todo en el sur de Quintana Roo. Yo, pues como decía el Secretario Luis, en el pasado inmediato estuve en la Secretaría y hay que estar ahí para poder vivir los problemas, y hay que estar ahí para poderlos enfrentar, y hay que estar ahí para buscar esos mecanismos de solución. Yo creo firmemente que a la medida que podamos nosotros hoy como legisladores dar esas herramientas y que podamos contribuir para la atención de nuestra gente, pues a la medida también que podamos nosotros resolver los problemas, esa infinidad de problemas que hay. En la actual administración se creó el programa Peso por Peso, que no había, y que hoy gracias a este programa de una u otra manera se pone en la balanza ante la desaparición de los programas, por ejemplo, de concurrencia, o el programa de Prodeter, igual que es un programa muy importante para la gente. El tema, por ejemplo, del siniestro, que también desapareció, que en pocos días la gente se va a poner a reclamar nuevamente y echarle la bronca al gobierno del Estado, cuando en realidad los recursos de ese programa, pues uno del 80, 85% del gobierno federal, una mínima parte del Estado, y al no haber, pues obviamente desaparece. Entonces yo creo que, vuelvo a repetir, vayamos generando en esas reuniones el trabajo que la diputada está proponiendo, y que revisemos realmente el presupuesto del 2021, porque no sé cómo se le está haciendo frente hoy, por ejemplo, a ese programa de concurrencia que ya no hay en el 2020, Prodeter que ya no hay en el 2020, y muchos programas federales que desaparecieron, y que, bueno, ahorita se está viviendo la realidad, y en el 2021, pues creo que va a ser mucho peor, porque de acuerdo a los números generales del presupuesto federal, hay una reducción, no sé, casi del 40% del recurso para el campo en todo el país. Es importante que, como comisión, podamos trabajar en eso, diputada, y de mi parte poder contribuir, poder colaborar, pero sobre todo ponerle la voluntad política que se requiere para poder realmente avanzar en este tema complicado que es el campo. Yo creo que si todos sumamos esfuerzos, si todos sumamos voluntarios, vamos a poder lograr poco a poco que esto se vaya trabajando y se vaya teniendo los resultados que realmente requiere la gente. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz al ingeniero Torres y quisiera comentar algo al respecto de las observaciones del diputado Pedro. Sí, desde luego que, pues, Quintana Roo requiere de todo su equipo, y su equipo somos todos, la sociedad, el gobierno, en fin, todo el mundo para empujar. Este 2020 fue un año muy difícil, un año diferente a cualquier otro que hayamos, que hayamos vivido, y que, pues, se tuvieron que tomar decisiones sumamente difíciles, pero también importantes, desde los más altos niveles del gobierno. Y uno de los temas fue salvar vidas. Y entonces, a partir de esa premisa, pues, todo fue dándose en ese avance para que, pues, Quintana Roo, y desde luego nuestro país, como lo hizo el presidente de la República, y a nivel global, pues, fue lo prioritario salvar la vida. Y, pues, aunque después, cuando se empezaron a crear los protocolos y la actividad agropecuaria y pesquera, fueron actividades esenciales, afortunadamente, pues, nosotros nunca dejamos de estar ahí en el trabajo. Y, inclusive, como parte de ese esquema de los apoyos para tu tranquilidad que implementó el gobernador Carlos Joaquín, nos tocó también salir a la calle y estar ahí entregando despensas en algunas colonias y en toda la zona rural de Atompeblanco. Y a algunas otras personas les tocó atender a la gente. Y toda la ampliación hospitalaria, y todos los esquemas que tuvieron que darse, donde el Estado le metió, le metió el recurso. Entonces, eso nos genera, desde luego, una situación compleja, me supongo, no solo con nosotros, en muchos sectores. Y este año, pues, vamos cerrando, buscándole, afortunadamente, y yo con alegría les digo, oye, el gobierno federal nos dio tres millones de pesos, ¿no? O conseguimos esto porque es una situación compleja para todos los órdenes de gobierno, no digamos los municipios. Y entonces, toda esta situación que vivimos totalmente diferente, difícil, y que todavía no superamos, que aún seguimos teniendo esas repercusiones, pues, nos llevan a reorganizarnos, a mantener más la unidad para poder tomar decisiones de lo que viene, ser más certeros, el poder tener la opción de los recursos que tengamos, porque también hay disminuciones en los ingresos, que tenemos que entenderlo. No podemos decir, oye, lo vamos a resolver y vamos bien, cuando sabemos que la situación es difícil, y gradualmente va a ir generándose esa recuperación económica, y que también va a ir generando, pues, la posibilidad de que ese recurso podamos meterlo a los programas. Pero hoy por hoy tenemos que ser muy sensatos a la hora de tomar las decisiones, y estoy seguro que en cuanto a estas condiciones mejoren, pues, retomaremos nuevamente por la fuerza de poder ayudar con todo a la gente del campo. Pero bueno, son los retos que estamos enfrentando, no nos rajamos, estamos aquí al frente durante la pandemia, estuvimos trabajando, nunca nos ocultamos, ahí estuvimos dando la cara, y así vamos a seguir haciéndolo por Quintana. Gracias. Gracias.